Queridos amigos, me ha llegado, ya es una realidad, la tengo aquí procedente de los Estados Unidos de América, United States. Aquí tengo, primero la enseño al revés, la placa de plata, voy a posar esto aquí, la placa de plata de los 100.000 suscriptores, así que muchísimas gracias. Gracias, acaba de llegarme hace apenas 4 días, yo tenía pensado antes de recibirla que en el momento justo de que me llegara ya iba a grabar un vídeo, con toda la emoción del momento. Pero he tenido que trabajar, yo trabajo en el cine, estábamos rodando, luego estaba un poco malito, al final no encontraba el momento, pero hoy, hoy lunes ya es el momento, aquí la tengo y quiero hacer el unboxing y enseñaros mi placa de YouTube. Espero que haya llegado bien, porque veo el cartón un poco aplastado, pero bueno, quizás haya sufrido un poco por el camino. Aunque tengo la intención, tengo la intención de tal vez hacerla sufrir un poquito más. Y os explico, he pensado que tal vez, como forma de motivación, ya que este canal va de emprendimiento, de motivación, siempre os estoy dando la vara con que el secreto del éxito es principalmente el 80% la constancia, pues a ver si ahora con esto de la placa he pensado que se me va a subir a la cabeza esto del éxito y empiezo a decir, bueno, como ya tengo la placa de plata, ya no necesito grabar tantos vídeos. En lugar de grabar dos o tres al día o uno a la semana largo, voy a grabar uno al mes, como mucho dos largos y ya está. Es decir, me quedo ahí tranquilito en mi zona de confort. Entonces, en mis pensamientos, he pensado, valga la refanfuncia o la redundancia, que tal vez, ¿qué ocurriría si yo tomo el hacha en mi mano y a la placa de YouTube? ¡Pah! ¡Pah! Es decir, me cargo la plaquita. Me la cargo, la destruyo, porque así mi cerebro va a decir, chaval, baja esos humos. Esto no significa nada, simplemente es una plaquita de nada, un trozo de madera con unas letritas que pone en tu nombre y pone 100.000. Es decir, esto no te va a dar ni más suscriptores ni más visitas en tus vídeos, porque la pongas ahí colgadita atrás que se vea como hace todo el mundo. Esto no te va a dar absolutamente nada. Entonces, para no caer en esa tentación de abandonarme o abandonar el canal o ponerme más tranquilito, pues he pensado en destruirla por completo. Y así, al destruirla, mi cerebro va a decir, tienes que motivarte a saco, tienes que subir muchísimo más contenido, muchísimo más contenido de valor, de calidad, incluso mejor iluminación, otro set o lo que sea. Tienes que mejorar todo en general, todo por tu audiencia. Entregarte por completo a ellos y luchar con todas tus fuerzas por conseguir la placa dorada. Vamos a por ese millón. No por el hecho de tener un millón, sino porque en ese camino he subido un montón de vídeos, os he enseñado un montón de cosas, he aportado un montón de valor a la comunidad y al mundo en general, porque recordemos que YouTube lo ven 2.000 millones de personas, hay 2.000 millones de usuarios en el mundo. Y oye, con esto de las traducciones, he visto que me ve gente desde Australia, desde Canadá, desde Islandia, desde Sudáfrica y en fin. Países que, desde luego, español hablan poquito, francés, inglés, pero no español. Por lo tanto, podemos llegar a donde nos propongamos. Así que, antes de seguir, ponerme ahí en los comentarios si veis bien que destruya la placa o no la destruya. Dejadme en los comentarios que os voy a leer a todos y voy a intentar contestar a la gran mayoría y si no, doy un corazón de que lo he leído. ¿Qué hago? Chicos, ¿la destruyo para motivarme más? ¿La dejo? ¿Qué hago? Mi intención, como digo, es destruirla. Pero antes, para poder destruirla, ¿qué tal si la vamos abriendo? Y vemos lo que hay dentro. Pues venga, vamos allá. Podría cortarlo con él. Sería heavy cortar esto. A ver. A ver, vamos a hacer así. Vamos a darle. Mira, como hay que meterlo ahí y no quiero estropear la cajita, aunque voy a estropear quizás, quizás, maybe lo de dentro. Vamos a hacerlo con un cúter de estos. Voy, ¿eh? Voy. Ahora ya no hay vuelta atrás. ¡Zas! Madre mía, qué emoción. Esto es increíble. Después de tanto tiempo, yo, para el que no lo sepa, creé el canal en el año 2015. Bueno, mi primer canal de YouTube, que si hubiera seguido con él, hoy sería. Voy a parar esto porque está metiendo un ruido al micro que no veas. Mi primer canal de YouTube lo abrí en el año 2007. Y todavía está rolando por ahí algún vídeo. No sé si uno o dos los que subí. Pero yo en aquel entonces, que estaba empezando todo esto YouTube, yo no confiaba, lo reconozco, absolutamente nada. Ni sabía lo que era YouTube, ni sabía lo que era nada. Pero había visto alguno por ahí que colgaba algunos vídeos. Y, bueno, pues quería yo probar aquello de YouTube. Pero la verdad es que, pues ahí lo abandoné. Imagínate si yo hubiera seguido desde el año 2007, mi primer canal. Luego he ido subiendo con el tiempo, pero nunca he de reconocer que nunca he confiado en esto de YouTube, en que fuera real. Hasta que me pasó lo que me pasó. Que en mitad de la pandemia me lo empecé a tomar totalmente en serio. Y yo dije, es que esto funciona, es que esto me está escribiendo la gente de que, oye, muchas gracias, me has enseñado esto, he aprendido contigo esto, me has motivado, lo que fuera. Y entonces dices tú, oye, que estoy ayudando a la peña, que es que voy a seguir pa'lante con ello. Por supuesto que sí. Entonces, a partir de ahí me lo tomé en serio. Y ya fue en septiembre del 2022, este año que acabamos de terminar, fue cuando dije, oye, mira, el mundo fotográfico ya está muy bien explicado por otros grandes YouTubers. La verdad es que quizás este no es mi nicho. Yo me paso el día por ahí dándole la paliza a la gente con rollos de motivación. Me paso el día con libros de emprendimiento, de desarrollo personal, de finanzas, de yo qué sé. Ahora, después de muchos años, tengo ahí en la mesita Padre Rico, Padre Pobre. O sea, otra vez a leerlo. Porque hay que leerlo. Es ese tipo de contenido que hay que leer. Como tantos otros libros, yo a partir del año 2003 que conocí a Alex Rovira, con su libro La Buena Suerte, ahí me hizo la cabeza ¡plap! O sea, y ahí me cambió todo. Empecé a seguir a Eduard Ponset y a tantos otros y a tanta gente que habla sobre emprendimiento, sobre la felicidad, sobre el desarrollo personal. Y esto ha sido un no parar. Así que, en septiembre fue cuando hice el cambio en el canal, que hay unos vídeos por ahí donde lo explico todo esto, y donde puse la placa ficticia, la placa ficticia hecha en Photoshop, en mi banner, estaba esta placa de los 100.000. Porque era una visualización que yo tenía. Yo quería llegar a los 100.000 antes de fin de año. Y lo conseguimos mucho antes. Un mes antes conseguimos los 100.000 suscriptores. Por lo tanto, si ya me lo estaba tomando en serio con el mundo de la foto y del vídeo, a partir de septiembre ya dije ¡habloque con YouTube! O sea, voy a ir a saco, a muerte. Voy a subir vídeos, voy a aportar valor, voy a aprender todo lo que pueda por intentar transmitirlo de la mejor forma. Voy a seguir viendo tutoriales, leyendo y leyendo para pasar, transmitir toda esa información a la gente. Y al final yo creo que voy a conseguir, pues eso, que la gente se adhiera al canal, se una al canal, que seamos cada vez más en esta comunidad. Y así parece que está yendo. O sea que, genial, muchas gracias. Y a lo que iba a decir, que me he expresado y me he enrollado como una persiana, es que realmente me he perdido y no sé a dónde quería llegar. Lo siento, lo siento de verdad. Pero bueno, lo que quería deciros es que aquí tengo la placa, que después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantos vídeos subidos, tantas horas ahí dejándome los ojos, editando los vídeos y pensando y creando guiones y pensando en ideas y mirando para inspirarte en muchos otros, al final la he conseguido y la tenemos aquí. Y sigo hablando porque si no este vídeo va a durar 85 minutos. Venga, vamos a hacer así. Otro cortecito por aquí. Madre mía, madre mía. Yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está. Tengo que, mira, me voy a echar más para atrás. Voy a echarme más para atrás. Voy a acercar este micrófono más. Por si me falla el de corbata, que por cierto, tengo los micrófonos que me están fallando. No sé, se han puesto en huelga y no sé qué está pasando con los micros, pero madre mía, qué problemón. Este micrófono, que a mí me gustaba tanto, resulta que me está dando guerra. El de solapita, este que lleva conmigo ya tres añitos, me está dando guerra. El otro, este, el rode que ponía encima de la cámara, ahora hace un ruido súper raro, empieza a hacer eeeh, y no entiendo qué está pasando. No sé, no sé. Se han puesto en huelga contra mí. Algo les he hecho mal, les he maltratado quizás a los pobres y se están vengando. Bueno, qué emoción. Vamos allá. Bueno, espera. A ver, ¿con esto o cómo? No, primero vamos a abrirla. Vamos a abrirla, chavales. A ver, a ver, a ver. Buah, chaval, con su esponjita protectora, que por cierto, esto me viene a mí genial, es esta esponja para antipop, que pones aquí, para las pes y todo esto. Una esponja muy guay, eh. Quizás sea lo que más me gusta. Bueno, la retiro por aquí. Vamos allá. Oh my goodness. Tenemos aquí una tarjeta de agradecimiento y me la escribe, me la escribe Rick. Hombre, Rick, de toda la vida. De los Rick de toda la vida. La supercarta que todos solemos enseñar, ¿no? 100.000 suscriptores y la firma Susan Wozicki. Susan Wozicki, CEO de YouTube. Qué pasada. Es que me gusta esta, me gusta, ¿no? Es un folio así de estos gordos, una cartulina así tocha. Es como un título. Esto lo voy a enmarcar yo también. Lo voy a enmarcar. Independientemente de que destruya esto ahora con el hacha, lo voy a enmarcar. Venga, esto por aquí. Y ahí llega. Madre mía. Madre mía, madre mía. Qué emoción. No lo puedo transmitir a cámara, pero de verdad que tengo un poco la piel de gallina y los pelos de punta. O el vello de punta. Vamos allá. Saco esto. Vamos a tirar esto por ahí. Y amigos, otra protección. Esto pesa. Es un tocho de madera. A ver, antes de sacarlo. ¿Esto qué es? ¿Un manual de instrucciones? No. Esto es decirte, oye, ahora tira por el millón y tira por el diamante. Y esto, pues, lo típico para la humedad. Muy bien. Muy bien, señores de YouTube. Lo estáis haciendo muy bien. Bueno. Y ahí viene. La plucking. Plucking dentro de la bolsing. Vamos allá. Vamos allá. Un poco de ASMR. AMSR. ¿Cómo es eso del ruido? Guau, chaval. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? A ver, que no haya brillos. Que se pueda... A ver, ahí. A ver, ahí. A ver, ahí. Mira, ¿veis? ¿Veis el reflejo del foco este que me está iluminando? Para que sepáis cómo nos iluminamos. Venga, venga, venga. Ahí, una pantalla. Ahí, la otra pantalla. A ver, déjame verlo a mí. Jesús, alegría. Muy bien, con las dos tildes, con los dos acentos, como yo lo pedí y como yo lo escribí. Por llegar a los 100.000 suscriptores. Madre mía. Y te trae por atrás dos cacharritos para que tú la cuelgues. Que yo había pensado... A ver si me llevo la grabadora por aquí. A ver, me la llevo por aquí. Yo había pensado, no sé qué os parecerá. Había pensado en ponerla aquí, por ejemplo. Mira. Hago así. En caso de no destruirla, me refiero. Hago así. Piro para acá. Y pongo esto aquí. Bueno, en fin. Habría que colgarlo y tal. Pero, ¿qué os parecería esto? No sé. Tal vez aquí, ¿no? ¡Puedo! Pobre plantita. Pobre plantita. A ver, ahí se ve mucho el reflejo. Claro, debería cuidar el tema de la luz. Pero bueno, puede ser una buena opción. A ver, ¿cómo se verían los vídeos yo desde aquí así? No sé. Bastante bien, ¿no? Claro, eso... Ya te digo que eso está demasiado iluminado. Entonces, ¿cómo haría esto? Ah, mira, algo así. Tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno, es dar con la clave. Quizás algo así. ¿Eh? Cuidado. Bastante bonito, ¿no? Bastante bonito, claro. Yo ahora, al verlo ahí, se me plantea la siguiente duda. ¿Lo voy a destruir o no lo voy a destruir? ¡Ah! Es que me he pasado toda la mañana afilando el hacha. No veas cómo corta esto. Entonces, voy a retirar el micro. Y atención, damas y caballeros, ladies and gentlemen, tal vez esto sea un momento histórico dentro del mundo de YouTube. Así que, tomamos la placa que me acaba de llegar, fruto del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio y de la constancia. Ah, ahora no puedo señalar ahí porque no tengo el cuadro. Pero bueno, un momento. Antes de destruirlo, vamos a tomar el cuadrito mío. El cuadrito mío porque este cuadrito a mí me gusta. A ver si ponerlo así. A ver si engancha. No engancha, sí. Eh, hola. A ver ahí. Un poco más. Bueno, más o menos, ¿no? Incluso ya que estamos, pongo la planta. Y pongo la plantita. Ah, en el medio, que me gusta a mí en el medio. ¿Queda bien ahí? Vale. Bueno, entonces, ahora sí. Por cierto, lo de atrás es de terciopelo. Es como muy suave. Es como que está muy bien hecha, la verdad. Es un trozo de madera, en verdad. Es de M. Y está como laminado en plata, en este color plata. Canteado. En el mismo color. Y detrás forrado con... Pues está muy guapo, la verdad. Y esto es como un plástico de estos de espejo. Que no voy a poner ahora la huella. Pero que no es cristal, vamos. No es cristal bueno de este espejo. Entiendo que es plasticucho de este. Porque está ahí un poco maleado. Dobla billo. Bueno. Entonces, la idea es... La idea es, delante de todo el mundo. Y para seguir motivándome. Para seguir luchando. Para ir a por la que realmente queremos. A por el millón. A por la placa dorada. El botón dorado. Por lo tanto. Damas y caballeros. Mi intención. Es. Cargármela por completo. Destruirla por completo. Por lo tanto. He parado aquí porque esta va a ser la miniatura del vídeo. A ver así. Pongo así. Esta típica cara que se pone. Para estas cosas. Que está tan de moda ahora. En todos los canales de YouTube. Quienes que ponen así una cara de lo que esté. Puedes poner así. Si estás triste. O si estás enfadado. Así que vamos allá. Así un poco cara a gilipollas. Bueno. Chavales. Vamos a ver. 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 Si somos un poco serios. Chavales. Dejadme que la ponga de momento aquí. Bueno chicos. Pues como la gran mayoría habréis intuido. Obviamente. No voy a destruir. Una placa de YouTube. Que me ha costado mucho conseguir. Gracias al esfuerzo. Y a la dedicación. En este canal. Y gracias a tanta gente. Que me habéis apoyado. Que habéis estado ahí. No solo sería una falta de respeto. Hacia mi persona. Sino sería una falta de respeto. Hacia todos. Y hacia la plataforma YouTube. Que recordemos. Que es la mayor plataforma audiovisual. Que existe. Que hay dos mil millones de usuarios. Que YouTube es una enorme. Lo que siempre digo. Un enorme centro comercial. Que te cede de forma gratuita. Un escaparate. Y yo. Que he tenido varios pequeños negocios. Entre los que incluyo. Tiendas en centros comerciales. Os puedo decir. Que en un centro comercial. De una ciudad más o menos grande. De unos 100.000 habitantes. Poner una pequeña tienda. O un stand. De unos 10 o 12 metros cuadrados. Nada más. Te vale más o menos al mes. Unos 3.000. 2.000. O 3.000 euros. Y con esos 2.000. O 3.000 euros de alquiler. El alcance que puedes tener. Es de. Ponte. Que te vaya muy bien. No sé. 200 personas al día. 300 personas. Que te entren. O que pasen por el stand a comprar. Y tienes que pagar. Esa barbaridad de dinero. Pero no solo eso. Tienes que pagar tus autónomos. Tienes que pagar tus impuestos. Es decir. Es todo pagar. Tienes que pagar el material. Tienes que pagar a los empleados. Por lo tanto. Esto de YouTube. Este gran centro comercial. Que te cede gratuitamente. Porque muchas personas no lo entienden. Y se ponen. Y se enfadan. Y hablan mal. Es normal que nos enfademos. Cuando a veces. No entendemos. Por qué nuestros vídeos no llegan. O llegan menos. O antes llegaban. Ahora no. Es normal que te mosquees. Es normal que no lo entiendes. No lo entiende nadie. Ni los expertos en YouTube. Ni incluso los directivos de YouTube. Entienden su propio algoritmo. Y es normal que tengas alguna pataleta. O que te enfades. Pero lo que no es normal. Es que muerdas la mano del que te está dando de comer. De que te pongas como un auténtico chiflao o energúmeno. A exigir. A protestar. A insultar a los directivos de YouTube. O a la plataforma en sí. Como he visto algunas personas. Y me gustaría ponerlo. Y no sé si podría ponerlo. Pero como no quiero meterme en pleitos. Porque esas personas son muy potentes dentro de las plataformas estas de las redes sociales. Pues tal vez me busquen la vuelta. Y al final me acabe cayendo todo encima. Y lo que menos quiero en esta vida son problemas más de los que me vienen de forma natural. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer en este vídeo es estar contento. Estar feliz. Estar agradecido a YouTube. Y agradecido a tantas personas que me veis y que me apoyáis. Podemos ver YouTube de otra forma. No solo como un centro comercial. Imagínate que tú eres profesor. O eres orador. O eres coach. O eres empresario que acaba de abrir un negocio y quiere exponerlo al mundo. Contar sus ideas de qué va su negocio. Y entonces, pues lo que haces es. Lo que haríamos antiguamente es. Alquilas una sala en tu ciudad. Por ejemplo, aquí en Madrid. Alquilar una sala para 4 minutos para reunir a 30 o 40 personas. Me puede costar esa mañana unos 200 euros. Es decir, voy a pagar 200 euros. Y mi alcance va a ser, pues, de 30 o 40 personas. En el caso de que sea profesor. Y yo alquile ese local al mes por 200 o 300 euros. Siendo muy, muy optimista. Porque Madrid es una de las ciudades más caras del mundo. Imaginemos que cada alumno me da 30 euros. Y que gano al mes, no sé, 2.000, 3.000 euros. Pues es un negocio bastante rentable. Por supuesto que sí. Ahora, amigo, piénsalo de esta forma. Abres tu canal de YouTube. En el que enseñas a muchas personas aquello que tú quieres enseñar. Aquello en lo que tú eres experto. El canal empieza a subir. Empiezas a tener un montón de suscriptores. Empiezas a tener un montón de vistas en tu canal. Y tu canal empieza a recibir publicidad en los vídeos. Y por lo tanto, te empieza a llegar a ti dinerito. Si tú eres serio. Si tú aportas valor. Si tú enseñas conocimiento a esa gente que te está viendo. El canal se va a disparar. La publicidad se va a disparar. Y YouTube te va a estar dando un dinerito muy, muy interesante al mes. Al principio a lo mejor 300, 500, 1.000. Y cuando hayas alcanzado los 500.000 suscriptores o el millón de suscriptores. Que probablemente tardes en hacerlo, si gusta tu contenido, un par de años. En un par de años probablemente estés ganando al mes 3.000 euros. Sin tener que tú alquilar un local, ponerte de autónomo, estar pagando todos esos impuestos. Estar pagando todos los gastos de agua y de luz. Porque lo estarás haciendo en tu casa. Que sí, que para hacer esto de YouTube de forma legal, tenemos que darnos de alta. Tenemos que ser autónomos y tenemos que pagar impuestos. Pero nos vamos a ahorrar un montón de tiempo. Que en la vida lo más importante, y grábate esto, muy por delante del dinero, es el tiempo. El tiempo de madrugar, de levantarte a las 6, a las 7 de la mañana, de ducharte, de vestirte, de ponerte una ropa para ir a tu trabajo, para abrir el local, para recibir a los alumnos, para estar allí 6, 7, 8 horas al día, 9 horas al día, para luego llegar a tu casa a las 8, 9 de la noche. Aquí vas a estar dando clase, no solo a 30, 40, tal vez a 40.000, a 400.000, a 4 millones de personas. Y vas a hacerlo a tu ritmo. Y vas a ponerte la camisa o la camiseta para estar aceptable delante de cámara, y si quieres debajo, pues te pones un pijama, y unas sandalias o unas zapatillas. Y te grabas el vídeo en dos horas y dices, pues luego por la tarde ya lo edito, ahora me voy a dormir una siesta, o me voy a comer, o me voy a duchar, o me voy al parque a hacer ejercicio. Imagínate la diferencia. Pero es que luego viene lo mejor. Que esas clases o esos cursos que tú estás enseñando en tus vídeos, duran en el tiempo. Por lo tanto, esos vídeos que tú has subido hoy, te van a estar dando dinero siempre, porque YouTube no para, YouTube no se acuesta, no duerme. Siempre hay personas, cuando tú estás durmiendo, otros están despiertos en otro lado del mundo viendo tus vídeos, y viceversa. Por lo tanto, nunca para. Y siempre estás recibiendo publicidad, y por lo tanto tú estás recibiendo ingresos, que es lo que se llama los ingresos pasivos. Y si tus vídeos y tus enseñanzas son ya evergreen, es decir, de los que no caducan, de los que siempre van a estar ahí, de los que dentro de 2, 3, 5 años una persona se va a preguntar, no lo sé. Si tus vídeos son de cursos de cocina, ¿cómo se hace una paella valenciana? Pues dentro de 5 años va a haber alguien que quiera saberlo. Y si tu vídeo está circulando por ahí y llevaba 5 años, va a tener un buen posicionamiento SEO, y entonces te van a ver. Y dentro de 5 años un vídeo que has grabado en 2 horas, en el año 2023, resulta que en el año 2028 te está dando dinero. Y a lo mejor bastante. Y con este acting del hacha, lo único que pretendía, bueno, por un lado, llamar tu atención, porque claro, ver un tío ahí con un hacha no es muy lógico. De hecho, estoy grabando este vídeo y no sé si YouTube de verdad me lo va a eliminar por ver ahí un arma. No sé si se puede sacar o no, no lo sé. Supongo que sí, porque estos que hacen buscas, estos que van por el bosque y andan por ahí cortando leña y haciendo fuegos y tal, siempre llevan cuchillos grandes, hachas, entonces no creo que me lo eliminen. Pero bueno, nunca se sabe. Con el algoritmo de YouTube, al que mando muchos besos, por cierto, para que este vídeo suba como la espuma. Pero lo que te quiero decir que este acting que he hecho del hacha es para decirte, hacer o sacar una moraleja de este vídeo, o hacer, pues, como una enseñanza o conclusión final del vídeo. Lo que quiero decirte es que muchas veces nosotros mismos somos los que destruimos todo el trabajo que hemos hecho. Es decir, nos volcamos en una cosa, estamos luchando y trabajando y dándole duro, y luego, porque se nos cursa el cable o por razones que nadie entiende, destruimos todo el trabajo, todo lo que hemos sembrado. Destruimos el jardín que tanto esfuerzo nos ha costado sembrar y preparar y regar durante tantos años. ¿Y sabes por qué ocurre muchas veces? Por escuchar a terceros. Por eso siempre digo que nunca escuches a necios, a gente tóxica, a gente negativa. Que los quites, los elimines, que solo escuches a tu corazón y a la gente que realmente, que realmente te quiere. Y los tienes que escuchar hasta cierto punto, porque esas personas que te quieren no son tú mismo y tú eres un individuo único, individuo, que debes tomar las decisiones finales. Muchas veces, por culpa de otras personas, por escuchar a esas personas, destruimos todo lo que nosotros hemos construido. Y muchas otras veces, por nuestro propio egoísmo, por ese ansia de querer tener más, de no conformarnos con mil, no, no, yo quiero dos mil, que está muy bien no conformarse. Pero cuidado, cuidado cómo lo hacemos. Si tú has llegado a un punto en el que estás muy bien en todos los sentidos, intenta mejorar, pero muy poco a poco y sobre todo sin destruir todo lo que llevas caminado. Por lo que te digo, y lo he visto en mucha gente, y en el pasado, en algún negocio, en algún proyecto en el que me he metido, yo mismo he caído en ese error. Es decir, como ahora ha bajado esto un poco, pues voy a tirar todo por la ventana, le voy a dar a todo esto la vuelta y venga, me emprendo en este barco, en esta empresa, que no tengo mucha idea, pero venga, voy a apostarlo todo. Entonces, tiro todo a la borda y emprendo en aquello. Que encima, no me he preparado muy bien muchas veces, no soy muy experto, no me he reunido con las personas adecuadas o no tengo el capital suficiente y me empujo hasta la médula y me meto en un pozo del que no voy a salir en 50 años ya. Así que, por lo tanto, mucho cuidadín, cuidadín como decimos en mi tierra, en Asturias, patria querida, te recomiendo que vayas porque es uno de los lugares más fantásticos que tiene España, es hermoso por todos los lados y además se come que alucinas. Pues lo dicho, cuidadín a la hora de decir, tiro todo lo sembrado hasta ahora y emprendo en un jardín muy grande, porque recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta. Y bueno, nada más, ya para finalizar voy a guardar esta herramienta, que es un poquito peligrosa tenerla en casa. Esta me encanta utilizarla cuando vamos con la familia o con mi pareja, que nos vamos ahí a una casa rural que tiene leña, que te dejan leña al lado de la chimenea y me encanta a mí el mundo este de, bueno, pues de jugar un poco a ser ahí leñador, ¿no? La verdad es que se me da bastante bien el tema ese de encender fuego y estar ahí tomándome ahí una copita de vino sin alcohol o cerveza sin alcohol. Cuidado que el alcohol que te daña todo por dentro poco a poco, poco a poco. Bueno, aunque alguna cervecita de vez en cuando no pasa nada o un poco de sidra asturiana si bien escanciada tampoco pasa nada. Me voy a quedar leyendo esto tranquilamente aquí, leyendo aquí las felicitaciones de Susan Rusrosi, que pone ahí abajo. Me voy a quedar pensando cómo voy a colgar la plaquita de YouTube. Repito, muchísimas gracias porque eso también es parte de vosotros, por supuesto. Voy a ver si lo divido en trocitos con una sierra y os la voy mandando. ¿Te imaginas qué puntazo? Pues seguidores sigo a ganar, así que voy a tenerlo en cuenta. Bueno, os mando un abrazo. Recuerda que tu suscripción es igual a mi motivación para seguir creando contenido tan interesante como este. Espero que los audios se hayan escuchado bien. No sé, tengo que comprar un nuevo micro. Y que nos vemos súper pronto. Gracias. Chao. Oye, ¿qué pasa? Es que es guapísima. O sea, es guapísima. Voy a... Te voy a destrozar yo a ti. Ay, con lo que me ha costado. Te voy a destrozar yo a ti. Qué nombre que no, por Dios. Madre mía. Qué bonita que eres, hija. Pero bueno. Madre de Dios Jesús, alegría. Sí, señor. Es preciosa, preciosa, preciosa. Esto es motivación a tope. Venga, bravo, bravo, bravo. Gracias.